Definir qué va a pasar con el fútbol en la República Argentina. Exactamente. Vendría a ser para mí la única mancha de Alberto Fernández, presidente de la Nación, ayer cuando dijo les vamos a garantizar el fútbol así, bueno, tienen con qué entretenerse. Y ahí me parece que activó la bomba, digamos, porque los jugadores, que parece que no están enrolados en futbolistas argentinos gremiados, incluimos a los jugadores de patronato, comenzaron a tomar carta en el asunto con distintas... Ya venían en los partidos con algunas declaraciones que no estaban de acuerdo en jugar, que no les parecía correcto, hablando en cierta forma de lo que pasó con River, que decidió cerrar las puertas, no jugar el partido. Jugadores de patronato mismo, hoy en el entrenamiento, patronato entrenó a puertas cerradas, no puede entrar la prensa, no va a entrar la prensa en toda la semana, si es que van a seguir practicando. Pero eso ya era anterior. Sí, sí, eso es anterior a la posible decisión que van a dar a conocer en un ratito. Allá hay medios de comunicación de Buenos Aires, también se está viralizando que se va a suspender el fútbol, pero Sergio Marchi parece increíble. El secretario de futbolistas argentinos gremiados es el único que dice, hay que esperar. ¿Qué hay que esperar? Si los jugadores no quieren jugar. Hoy miraba a Leo Acosta, jugador de Atlético de Rafael, la paranaense, muy disconforme con la situación, que tenían que seguir entrenando y jugando, porque estaba jugando B Nacional, estaba jugando Federal A, el Regional Amateur y Superliga. La Superliga se banca con la televisión, el Nacional B más o menos, y el resto son Amateur y están jugando prácticamente con las mismas condiciones que la Superliga. Consecuencia, todo muy mal, todo muy raro, por dentro de todas las medidas que se tomaron, era como que esto era una puja entre Tinelli, Chiquitapia versus Donofrio. Y es más, los títulos no ayudan mucho. Buenos Aires, tendencia parellista, duro golpe, tituló hace un rato el diario Olé, duro golpe contra Tinelli y Chiquitapia, porque se va a parar el fútbol. Ahora, ¿cómo afecta a un club como Patronato, por ejemplo, esta situación? A Patronato directamente no lo va a afectar, porque el dinero de la televisión no seguirán cobrando, el dinero del gobierno... Aún cuando no haya partidos, es algo que van a seguir cobrando. A ver, seguramente si esto se extiende más de... Algunos decían que hasta puede llegar a pararse el fútbol argentino y el fútbol de Sudamérica y de Europa. Hace un rato Francia decretó cuarentena, no se puede salir afuera. Y yo digo, fíjate que hoy, recién ahora España y tal están suspendiendo con muchas muertes. Y Argentina, dentro de todo, está tomando decisiones importantes, más allá que algunos dicen que hay cuestiones políticas, que esto había internas. Algunos recordaban, por ejemplo, que River, en la inundación de Santa Fe, ¿te acordás que la cancha de Colón estaba inundada? Sí, sí. Colón había pedido posponer el partido, River no quiso. Y no fue solidario con Colón. Y ahora, bueno, habría que ser solidario con ellos. Bueno, todas estas internas, estas discusiones. Los que más van a perder son los jugadores semiprofesionales amateur, porque allí no van a tener ingreso de recaudaciones. Lo demás se podrá ir negociando, renegociando, pero se viene un gran problema, porque de los 5.000, 6.000 jugadores profesionales que pueden existir en la República Argentina, el 30% o 20% se puede ir tranquilo a su casa, entrenar y después ir viendo qué va a suceder. Como los europeos que están haciendo, entrenan y lo transmiten por redes sociales. Por ejemplo, lo de Dybala parece hasta divertido. Te hace empanada, otro día posa con el perrito y la novia, otro día sale haciendo gimnasios, pero bueno, Dybala tiene una cuentita de los distintos jugadores del regional amateur. Bueno, por ejemplo, ahora mientras vemos lo que fue el... Después de dos minutitos quería decir unas palabritas del partido, que perdió el técnico de patronato Álvarez. Lo perdió Álvarez el partido, así como a veces lo ganan los técnicos, en este caso lo perdió con, bueno, este arquero que a veces te salva y a veces te... Es como Sandrín, un día te hace reír, otro día te hace llorar. Sale muy mal acá, fíjate, mirá lo que hace, se corre, pasá, 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 hace el gol. A veces Ibañez es la figura de patronato y a veces, bueno, entre Ibañez y... ¿A otro arquero le pasó lo mismo en esta fecha? Mirá, mirá, mirá lo que hizo, ¿no? Sí, hay varios, lo de Ibañez es increíble. El tercer gol podemos hablar de una gran definición, pero patronato lo estaba ganando, estaba... Era un partido para empatarlo. No sé si era para ganarlo porque estábamos jugando con un San Lorenzo bien metido y un patronato que perdió la brújula en cuanto a tenencia de pelota. No es el mismo de hace un par de fechas, pero en un momento dado mete un cambio, entra Gaich, que terminó siendo importante, y Piatti para darle mayor ofensiva al partido y patronato mete un defensor más de local y teniendo el promedio del descenso preocupando, ¿no? Bueno, me parece que ahí se equivocó. Álvarez, para mí, responsable de la derrota de patronato ante San Lorenzo. Mirá esta corrida, ¿no? Cómo no termina en gol y hay una gran diferencia también entre... Bueno, Colocini te gana, ¿no? Colocini no te puede ganar nunca. No me voy a enojar, ¿no? Bueno, la cosa que terminó 3 a 1 perdiendo el partido, pero no desviemos el eje, el partido en sí no se tendría que haber jugado, digamos, no se tendría que haber jugado toda la fecha, se tendría que haber suspendido. Creo que lo más importante es ahora ver cómo va a seguir esto, qué sistema económico. Me parece que lo que se tiene que sentar a ver cómo salvaguardar lo que pierde el fútbol y cómo pierden todos. Pero hoy también hay una realidad. Estamos todos pensando en el peso, no estamos pensando en la salud todavía. El fútbol tiene que dar el ejemplo de que acá lo que debe privar es la salud. Me parece, me da la sensación y está bien que se suspenda, que se pare y después, bueno, veremos cómo quedará, qué sé yo. Tenemos que sacar crédito, pedirle a... A hogar latino. Como todo, no, todo el mundo va a perder, empecé que económicamente todo el mundo se va a ver afectado. Se suspendió el turismo carretera hace un ratito. Sí, me dice que el fútbol ya está definido. Sí, sí, sí. El fútbol todo definido. Habrá que empezar a pensar... ¿De qué voy a hablar? ¿De qué hablan? Bueno, andame sacando la guitarra. Ahora, por lo pronto, te compartimos una rica picada de lácteos y... ¿De qué hablan?